Vamos a buscar amigos Se han generado súbditos Vamos a buscar amigos Juega conmigo ¿Adónde vamos? Juega conmigo Juega conmigo Déjame abrazar Retirada ¿Adónde vamos? Juega conmigo Juega conmigo Juega conmigo Juega conmigo Seremos amigos para siempre Enemigo asesinado Vamos a buscar amigos Juega conmigo Aliado asesinado El dragón ha aparecido Vamos a buscar amigos ¿A dónde vamos? La torreta inferior está siendo atacada La torreta superior está siendo atacada La torreta superior está siendo atacada ¡Vamos! ¡Nos vemos! Juega conmigo. ¡Juega conmigo! ¡Vamos a buscar amigos! Aliado asesinado. ¡Vamos amigos para siempre! ¿Dónde vamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos de nuevo para siempre. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!